Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Battlefield 4, hacemos lo que podemos, aquí estamos con nuestra serie querida de Battlefield 4, muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar ahí viendo el vídeo. Dale un like, compartid el vídeo ahora que estáis a tiempo, lo envíenme en Twitter, retoréis abajo en descripción y vamos a darle a todos contra todos por equipos, vamos a darle un des al servidor y vamos a ver, vamos a manquear un poquito, vamos a hacer lo que podamos, como se llama el título de esta serie. Parad por la lista de reproducción ahí tenéis un montón de capítulos y novedades de este juego, pues mirad, ahí aparece ahora mismo un clan, un emblema de un clan, parece ser el Viper Clan Server y esta partida parece que se ha acabado, como siempre nos meten en una partida que ha terminado. Correcto, ahora nos meten en el amanecer, vamos a ir al amanecer, el amanecer en la ciudad, vamos a ver si podemos jugar esta partida. Y bueno, muchísimas gracias a todos, como ya he dicho, siempre lo agradezco porque es lo que os merecéis, agradecimientos y nada más. Así que poco más que decir, gracias, gracias y gracias. Bueno, que queremos jugar, por favor, servidores, queremos jugar. A ver, he cambiado las armas, eh, he cambiado armas. A ver, aquí tengo las Cards H, aquí tengo la L, no, la UMP45. Voy a probar esta, el ingeniero. Vamos a probarla, eh, la mira de punta. Este mapa no me lo conozco mucho. Pero vamos a seguir a este equipo, a esta patrulla. No, 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 corre, corre, me da tiempo. No me da tiempo, gente. Hacemos lo que podemos, 1-0. ¿Cómo que 1-0, tío, si me han matado 1? A ver, ahora, 1-1, vale. Eh, bueno, voy a seguir probando este arma, venga. Es que este mapa no me lo sé, pero no me lo conozco. Y me van a dar para el pelo, me van a dar. Porque todo ya saco. ¿Y qué hago yo con este arma? Se puede saber. No tiene gran mira triangular. Ahora porque está redonda, tío. Uf, uf, hay uno allí. Hay uno allí arriba. Voy a cargar, voy a pachar aquí. Véname, véname. ¿Por dónde va? O sea, me gustaba más la otra mira, eh. Una putada. ¿Me lo he pegado yo? Lo creo que no. No, me ayuda a la eliminación. Bien. Uf, uf, uf. La que se ha comido el compi. Falla, falla todas, falla todas. No te preocupes, tú fallas. No te preocupes, que ya saben dónde estás. Uf, uf. Este mapa, tío, no me lo conozco, tío. No me lo conozco y me voy a llevar tiros, pero vamos. ¿Quién está corriendo, tío, por aquí? Se escuchan pasos. Vamos a subir. Salta. Uf, me la voy a comer todas, eh. Por aquí no se puede. Cuchillito. Muy bien. Pero me acuerdo de los controles, por lo menos. Ese sí es mío, ¿no? Sí, ese es mío, pero mira qué francazo me he llevado, colega. Valiente, amigo, valiente ahí con tu francotiradora. Y por lo menos está expuesto a que le puedan matar. No está escondido como una sabandija. Vamos a mostrar esta arma que está de apoyo. Tampoco la he probado. Esta es nueva para mí. Y es una batalladora ligera. Pero ¿por qué? Para echar punto de mira. Una batalladora ligera. Yo no soy mucha de estas armas, pero... Hay que probar, ¿no? Vamos a probarla, hombre. Por aquí hay uno. Por aquí hay uno. Mira, se va ahí con la luz. Ha muerto, ¿no? A ver cuánto tarda en recargar. Una eternidad y más. Y el otro me hace con el cuchillo. Claro, estoy aquí esperando a ver si carga. Y ya cargará, ¿sabes? Bueno, no quiera que cargue. Bonito cuchillo, ¿eh? Me ha metido un cuchillazo de los buenos. De los que hacen pupa. Hablamos 1931. Esto va a estar chungo, ¿eh? A ver si estoy conmigo aquí. ¿De dónde ha ido la granada? Dios mío, me he ido para abajo. ¿Qué es así? ¿Me ha muerto, tío? ¿Te llevas así? Pero al entrar que os cubro, coño. Por aquí nada. ¿No está aquí? No, no está. A ver, a ver, que aquí salía una guapa. Eh, eh, eh. Quiere pegarse tío. Ah, ah, ah. Me ha sido inmatao, pero me ha dado, ¿eh? Nada bien. Me voy a meter aquí. Escopetazo, ¿no? A ver, un escopetazo de los buenos, tío. 4-3. No me gusta mucho este arma, pero... No me gusta el mapa. No me gusta. No es que no me guste el mapa, sino que no me lo conozco. Mírale, mírale. Mírale él. ¿Dónde va él? Y aquí otro. Yo voy a ir siempre para por esto. Por la espalda, pero bueno. Tío, lo siento mucho. Tío, que no me da tiempo a nada, tío. A nada, 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 nada. A nada, nada. Ahí lleva el AK. ¿Y esto que ha salido volando? Toma, botiquín ahí. Se ha curado. Vamos a seguir probando esta metalladora ligera. Ahí arriba hay fiesta. Pueda buena. Vamos a ir arriba. Vamos, equipo. Uf, uf. Métete. Métete. Métete que viene uno por detrás, creo. Vamos, adentro, equipo. Adentro yo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, colega! Pero mira, el Ana ahí ayuda a la eliminación. Pero no me mola mucho este arma, ¿eh? Está bien para ir a saco, Paco. Eh, la SCAR, esta ya la había probado. A ver, ¿puede sacar el arma? Sí, esta es mi querida SCAR. De toda la vida. Ojo, no se está disparando ya. Ahora nada, hombre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Somos lo que podemos, ¿no? ¿Qué meches es, tío? Espero que se quedara más esta que hay aquí, pero no la quiero. ¿Qué meches es, tío? ¿Qué meches es, tío? Los tienen de salud. Por la espalda. El Mahaluki, hombre, con este ya jugaba yo ya una partidita antes, hombre. Mahaluki de toda la vida. El año pasado. Bueno, pues 5-7, vamos. Me voy a poner esta, hombre. La UMP. Que aparece con el punto de mirar en triángulo. Y ahora se va transformando en circulito. Debe ser un fallo de carga. Hasta que cargue. Nadie por aquí. Vamos, colega. Venga. ¿No va a aparecer nadie? No me lo creo. Que no aparezca nadie. El último hombre de la patrulla, macho. Ya han caído todos. He visto a uno por allí. Este arma no me mola mucho, eh. Con la espalda, tío. Con la espalda. Hostia, qué empanada que llevo. Qué torrija, tío. Qué torrija, de verdad. Torrija de las gordas. Mira, voy a poner el Scar. Por ahí, vamos. No me voy a ir por ahí, hombre. Se están los huevos de ir por ahí. Vamos a por la otra cosa, ¿no? Otra cosa diferente. Pero aquí hay uno. Joder, tío. Me quedo con nueve de vida, eh. Me da una ayuda a la eliminación, pero bueno. Pero me ha matado. Me ha matado. Bueno, mira, ayuda al equipo, ¿no? Que es lo importante. Vamos a seguir con este arma. Vamos a seguir. A ver, a esta gente le gusta mucho estar aquí. No sé por qué motivo, tío. Están ahí arriba todo el rato. Pesado. Tío. Pero otra cosa que me mata de grande. Vamos, compañero. Te sigo. Te sigo. Teniente coronel. Que lleva dos estrellas. Vamos. Uh, uh, uh. No sé quién ha puesto eso ahí. Último hombre de la patrulla. Y yo soy el último ya. Esta partida se ha acabado. Un 6-9, tío. Qué pena, de verdad. Qué pena. Qué pena. Qué desastre. Qué desastre. Venga, vamos a probarla. Un, M. Me gusta más con la mira así triangular, tío. Pero... Sí, sí. Hay un sombre. Debería poner aquí. Ahí dentro. Ahí dentro. Como putas. No hay más mapa. Bueno, gente. Hemos perdido. 81-100. Y mi puntuación ha sido... Muy, muy, muy mala. Ha sido. Ha sido una puntuación de 6-10. Una miseria y un ridículo hecho. Pero claro. Eso es lo que tiene no... No conocerte el mapa. Es lo que hay. Así que, gente. Dale un like, un favorito, un compartir. Abajo en la descripción tenéis el Twitter. Y muchísimas gracias a todos por hacer lo que podemos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!